Ansiedad 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 De tener tus encantos Y en la boca Volverte a besar Tal vez esté llorando Mi pensamiento Sus lágrimas son perlas Que caen al mar Y el eco adormecido De este lamento Hacen que estés presente Que quiso ya Quizás esté llorando Al recordarme Y estrechas mi retrato Con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Tal vez esté llorando Mi pensamiento Sus lágrimas Sus lágrimas son perlas Que caen al mar Y el eco adormecido De este lamento Hacen que estés presente Hacen que estés presente En mi soñar Quizás esté llorando Al recordarme Que estrechas mi retrato Con frenesí Si Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Y el eco de la pena Y el eco de la pena